Está hablando Óscar Llamosas, anuncian medidas alrededor del coronavirus, pero vinculadas directamente al mundo de tributación. ¿Existen esos recursos? ¿Van a ser reprogramados? No, son recursos existentes, esto ya estamos hablando de transferencia de recursos, de pago directo a proveedores que se hacen desde la tesorería a la cuenta de cada uno de los proveedores. ¿Estaba presupuestado? Totalmente, son recursos presupuestados. Lo que se hace es acelerar. Acelerar, adelantar y poner a disposición de todas estas entidades que te mencionaba, priorizar salud, priorizar obras públicas, priorizar el Ministerio de Urbanismo, todos los sectores que se consideran que pueden hacer de que se mantenga cierta dinámica dentro de la economía. Y por otra partida, dice el ministro, hay temor de que bajen las recaudaciones también ante esta psicosis colectiva, digamos, hay gente que de repente no va a ir a pagar sus impuestos. ¿Cómo analizan eso? Mira, eso se está evaluando de manera permanente dentro del equipo económico. Nosotros creemos en este primer análisis que se hizo, que no debería afectar de una manera significativa en esa línea. Creo que ya estuvo hablando también el viceministro de Tributación, que en principio no se está tomando como disposición, digamos, como medida, prorrogar los vencimientos de los impuestos. Pero es algo que se está analizando de manera permanente dentro del equipo económico, a medida que esta situación vaya evolucionando también. ¿Y el tema del coronavirus puede afectar a nuestra economía? Y todos los analistas dicen que sí, va a depender de la duración de esta situación. Cuanto más dure, obviamente, el impacto puede ser mayor. Es por eso que el gobierno también tomó la decisión de tomar una medida drástica ahora, antes de que esta situación se propague, digamos, para que el impacto sea lo menor posible. ¿Y un poco la dinámica con esta acción del equipo? Totalmente, lo que puede hacer el Tesoro, digamos, es poner a disposición todos los recursos disponibles y priorizar principalmente a aquellos sectores como Dios Salud, obviamente, para atender esta situación de emergencia y también a los demás sectores que generan impacto en la economía. ¿Nos recuerda los montos? Sí, bueno, estaba hablando de que hemos puesto a disposición del Ministerio de Salud en el presente mes un adelanto de 50 mil millones de guaraníes para la compra de insumos y de medicamentos. También el Presidente nos pidió de que no pare la dinámica de pagos del Tesoro a proveedores, principalmente de aquellos sectores que se consideran que pueden tener un impacto positivo en la economía, como el sector construcciones, el sector de vivienda, etcétera, donde hemos ya esta semana transferido a los proveedores más de 300 mil millones de guaraníes. Y mira, estamos hablando de más de 300 mil millones de guaraníes, ¿verdad?, que son los pagos que ya se hicieron, digamos, obviamente, estos 50 mil millones de guaraníes que se puso a disposición del Ministerio de Salud, a medida que vayan ingresando al Tesoro, también se va a priorizar el pago de estos compromisos. ¿No tendría que pasar por el Congreso de estos 3 mil millones? No, no, no. Justamente estamos haciendo dentro del marco del presupuesto aprobado, haciendo una reingeniería, una reingeniería de nuestro presupuesto y priorizando estos sectores, ¿verdad? Bueno, lo expresado por el Vice Ministro de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda, hablando de una importante insinción de capital de más de 300 mil millones de guaraníes que van a ser destinados para, en cierto modo, combatir de forma directa e indirecta la presencia del coronavirus en nuestro país. Gracias por ver el video.